yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy iyyyyyyy cuanto tiempo eres capaz de aguantar haciendo el i j j j antes de desmayarte quiero averiguarlo me ne cago en la leche A ver o se quiero que cuando vea el video quiero ver que te pone rojo si no, rojo no Si me toca esmallar me esmallo Venga Tres Espera un momento que tengo que colocar esto que si no me da una embolia Que...que decías? Que a ver cuanto tiempo aguantas haciendo el iiii Osea, tu salió lo mas algo posible Justo en el punto ese que te vas a desmallar tienes que parar Tres Me esmallo grabando Desmállate, desmállate mi huevo Tres, dos Tres, dos No tengo hueco en el inventario o que? Pero chincheto que hueco en el inventario Saluda Un momento, un momento Hay algun numero al que llegar? Si Que si hay algun numero al que llegar 77 segundos, lo que viene siendo 1 minuto y 17 segundos Pero estamos locos o que? No eres capaz o que? Lo que tienes que hacer es cerrar el candate Soltar el minimo aire posible Yiiiiiiiiiii osea YAAIAAIIAAI Yo se que no eres capaz chincheto, ya te he visto aguantar debajo del agua 10 minutos esto, lo puedes hacer eres como goyabres a celebrar chincheto, estas preparado? no vale cortar, eh chincheto, vas a quedar como un héroe delante de 20.000 personas ¿sabes lo que es eso? osea, eres mi puto héroe chincheto ánimo, tu puedes, eres un león tu puedes coger un lobo que ya me mareas respirando superventilado, que gilipollas oye espera, espera ostia, ay dios mio claro, 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 hiperventilado venga cuando quieras 3, 2, 1, go yyyyyy vamo, vamo, vamo yyyyyy cuando te llevo, yyyyyyy no pienses en ello vamo piensan que eres un héroe EL PUTO AMO CORRE aguanta vamo, vamo, vamo 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 yyyyy ostia, puto yyyyyy jajajajaja divertido Oye, ¿puedes haber aguantado bastante más? 34 segundos, chincheto ¿Solo? O sea, 33, 95 y yo lo encuentro como se van 34 No, pues escucha, me sobraba aire, eh Escucha, cabrón, que me has hecho rayitas Porque te has puesto a imitar al Guerrero del Espacio Y me ha venido la risotá No falta decirte Venga, vamos a saludar, guapísimo Y se muere Ay, vencete la pinza con la que Vegetta se coge los cogoncillos Un momento Tú sabes... Sigue, sigue Rellena, rellena Eso me dijo ella, mentiramente Tú sabes... Os voy a explicar El planeta Vegetta, en realidad, no explotó por Freezer No, 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 no Explotó por un saludo del propio Vegetta Hizo explosionar el planeta En mil millones de trozos de luz y de color Y así... De luz y de color Mira, aquí tengo la pinza que al principio usaba Vegetta para... Para... Pero es que no... Es una pinzita rosa de la ropa, Don Nacho Pues esto, delicadamente, puesto así en un... En un huevo En el... bueno, más que huevo En el... eh... Lo que viene siendo la voz escordal Con lo que se hacen los tambores ¿Vale? Por cierto Por cierto Te hace hacer el saludo Pero Vegetta vio que... A todo esto O sea, Vegetta no Un conocido youtuber De cuyo nombre no queremos hablar Eh... Descubrió... Que si... Voy a acercarlo un poquito a la cámara Que si utilizaba esto Esto ¿Vale? No sé si lo oyes, Don Nacho Pero mira, suena a dolor Descubrió que si... Que si ponía esto A mucho daño Y en lugar de coger el pellejete ¿Vale? Así, tal que así ¿Vale? Cogía lo que viene siendo la bolsa escordal Con el... Ah, contenido dentro Joder, esto aprieta, eh Pues, eh... Descubrió que el saludo podía hacerlo más largo y más agudo Entonces, eh... Bueno... Esto se vende en cualquier... En cualquier tienda de merchandising de youtubers ¿Vale? Y ahí podéis sostener, pues, ya que si queréis La pinza del saludo corto O la pinza del... Saludo... Actual Actual Oye, chinchito, vamos a hablar... Vamos a hablar del E3 Una vez... ¿Qué? ¿Cómo van esas pajas? Una vez ofendido a un pequeño colectivo de youtubers Del... Paloma Español Tú sabes que el E3, en realidad, es una convención de pajas, ¿no? Dice, ¿Tú cuántas te hacen al día? Dice, yo E3 Venga Vamos a... ¿Qué estábamos haciendo? Jijiji Que gilipollas eres Bueno, pues... Estábamos con el yacimiento arqueológico Aaaaaaah, es verdad Tío, se me hace súper... Se me hace súper extraño no tener arriba el... El... El mining map Claro, porque estás acostumbrado a jugar con mochi A ver, chinchetín, que estoy aquí He ido a... Por unos bloques de Preston que teníamos en... Estaba muerto el cerdo En la zona... En la zona escrotífera de... Eh... Tenemos cuerda Cuerda Pues no sé, como te has liado a tirar cosas de la trampa Pues ya no sé lo que tenemos y lo que no tenemos Vamos a hacer cuerda A ver, yo voy a hacer aquí los... Los agujeros para poner aquí la lana, ¿vale? Perfecto Uy, la lana, la... Si está... No, la... La hander, la hander plan Las... ¿Cómo se llaman chinchetas? Lámparas... Lámparas de... De... Clusters Eh... Quiligua Lo vamos a hacer con bloques de Preston ¿Por qué? Pues porque nos sobra, chincheta Cuerdas, cuerdas, cuerdas Cuerdas, cuerdas, cuerdas Cuerdas, cuerdas Oye, chincheto, ¿te puedo hacer un poquito de spam? No Pero gracias Vale, esta tarde voy a hacer un streaming ¿Hoy? Hoy es jueves, ¿no? Mañana Eso, hoy es jueves No, esto es para el jueves Este, el jueves, el jueves Today... 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 Today's Third Day Y hay sorpresa, chincheto Hay sorpresa No te digo más Hay sorpresa Oye, aquí hay un bloque de comandos Esto no lo has carteado Chincheto, un bloque de comandos Toda serie de supervivencia que se deprecie Tiene que tener un bloque de comandos Tronco No hay... Ni... Ni bola de slime Ni bola de drag Pues mira, bolas de slime vamos a tener que ir a coger La suerte La buena noticia Joder... Es que me acuerdo donde está el pantano Pero por qué, por qué, por qué, por qué pones... Ah, claro, vale, vale, vale Ah, que vas a poner lámpara de Preston No vas a poner esto, tío Mira Chacho ¿Qué? ¿Qué? No, lámpara de Preston que queda más épico, tío ¿Por qué? No, 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 no Mejor, mejor lámpara de Preston Porfa, 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 porfa Venga Venga, chincheto Venga, chincheto Venga, chincheto Damee Hola, Preston, tío Déjame que disfrute de esto Déjame que viera Marco Venkatron Bueno, pues voy al pantano Creo que recuerdo dónde estaba ¿Viste la foto que te... Ah, no puede... No, da igual Chincheto, a ver ¿Qué foto me enviaste? El otro día vi... El otro día vi... Un vídeo de... Qué épico... Qué épico el votante del PP Vi un vídeo de WhatsApp que es... Que es como si te llamara una tía que se llama... Samanta puta, entonces... Ah, sí Tú dejas Sí, pones el vídeo... Pones el vídeo... Te vas... Ay Dios ¿Sabes qué pasó, chincheto? ¿Qué? Que vinieron hasta los vecinos Casi... Casi me... Casi me matan Es que eres un gilipollas Casi me matan No, pero yo digo... Es que eso se te pone a ti a azuzar el aris Pero... ¿Sabes lo que me pasó a mí el otro día? Don Nacho ¿Te volviste a sentar en un huevo? No ¡No! Hace mucho que no me pasa Pues tengo cuidado de sentarme Pero... Entre otras cosas porque como llevo la pinza colgando, ¿sabes? Pues me enseguida lo noto Ehhh... Metí un vestido que no debía meter en la secadora Uhhh Lo vi en Twitter, chincheto Recé por ti, chincheto Recé por ti al Virgen de Santo Abruzo Digo, por favor Escucha Protege... Protege este peluche Protégelo Escucha... Ehhh... Estoy a punto de irme a algún país que no te hubiera tratado de extradición ¿Tú ya... ¿Tú ya has metido alguna vez? Sí Ya, ya Algún vestido de lentejuelas ¿Verdad? Ehhh... No... No es el primero que meto en la secadora Ehhh... Lo de lentejuelas Lo de lentejuelas es muy gracioso Porque entra siendo un vestido y sale siendo confeti Entonces es muy divertido Yipi No, no... El de lentejuelas lo que pasa es que las lentejuelas acabaron pegando en la secadora por el calor Bueno, pasó una cosa muy extraña Bueno, en resumen Ehhh... Queridos amigos Queridos peluchetes Queridos... O sea, de hecho... O sea, cuidado con lo que metes en la secadora Efectivamente... No, no... De hecho, esto vale para... Mira... Esto es un... Esto es ley de vida Esto es ley de vida Esto es ley de vida El tonachiconsejo de hoy es que si tenéis que meter algo en un agujero Por favor... Tened cuidado en que agujero lo metéis Claro Y en que condiciones O sea, por favor... Que no sea el agujero que al... Que al ponerlo en funcionamiento suba de 70 o 80 grados Que se debe por una secadora Más vale... Y también tenéis que tener en cuenta que más vale un conejo sucio que tres pajambalechas Vale tal y como dice el viejo propio de chicos Entonces, por favor... Chicos... Puto Nacho, tío... Mucho... Mucho cuidado Que me vale para... En... Enlazar a dos palabras que más digo Puto y tonacho Puto Nacho Bueno, chinchito, vamos a cazar a... ¡Ay! No, yo estoy en cambio... Enrotu de pantanor Vale, tengo un pequeño problema Sí, no... Tienes más de uno Tienes un problema grave Que se llama... Hijo puti... Hijoputismo Y luego tienes otro que se llama tontolismo No contigo... ¿Qué me has dado? Si tu cariño no me ha enamorado... Es que estaba escuchando Camela antes Está escuchando Camela mientras veía el gif de Ares el Capo bailando Es... Muy necesario todo eso Y me he tenido que contener para no tocarme Es que... Vamos... No, es verdad No te reías hasta la chica Me ha costado, eh Me ha costado, me ha costado lo mío Qué sensualidad Qué movimiento grácil Y... 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 Ay, Dios mío Qué hombre Qué hombre este ¡Ay! Creo que estoy llegando al pantanor Oye, si cogemos un montón de... No las tenas encima, verdad Las bolicas del lime Las tiraste en su día No, no las tiré Las hemos gastado todas Aquí está la misma de flowers Vale Creo que hemos hecho... Creo que hemos hecho mil millones de... Oye, oye Por cierto a todo esto ¿Hacia dónde estaba el pantano? Hacia el norte Hacia el viento en menos... ¿Era hacia el norte? Dime... Ah, sí, ya, ya Estoy en el pantano Este es el pantano Ya... Tío, el pantano del norte, claro Hacia el norte Hacia el norte había un pantano muchísimo más ¡Ay! Es que es muy tonto Que estoy volando, gilipollas ¿Qué hostia me he dado? no es luna llena hola chinchetto va super decorado eh no me mates no que me mates que me mates con una flecha esa me mates acuerdate que no tengo maduras pero porque no llevas armaduras mongolo pues no lo vas pero anda en los pantalones no vayas por la vida sin pantalones ni sin nada que te sujete los que voy contigo uu un slime jol ostias joder vaya combo joder vaya combo oye que los pequeñajos pegan muy fuerte ostias y ademas es dificil acertarles porque? porque son pequeños chinchetto por eso a todos los enanos del mundo habria que matarlos venid aqui malditos joder joder puta joder puta joder puta otro slime joder 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 has cogido bolas? tengo dos ya ya pero las has cogido o no? sii has he cogido tengo dos desde que tenia cero años donde estas? aqui he metido en el agua oye chinchetto cuando eras pequeño cuando eras pequeño cuando tenia cero años me acuerdo que te vas a acordar hijo mio siempre habia uno en clase que era el listillo luego el graciosito tu quien eras de clase chinchetto? el callao osea tu eras el que le pegaba en las collejas no 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 una vez una me di una colleja me di la vuelta vale? y le dije como me toques a la vez te mato yo tio hay una cosa hay una cosa estoy callao con tus gafas y tu barba con cuatro años no tiene ni gafas ni barba yo tio cuando era pequeño yo hay una cosa que me arrepiento mucho del colegio que se me fue mucho la olla se me fue hecho una pinza y es que hubo un compañero que de repente estaba sentado detras de mi y me corto tres pelicos solo le dije a la salida me esperas se me puso a empujar con el pecho asi como hacían al segundo empujon de pecho le pegué una hostia chinchetto con la mano abierta en toda la cara y eso ahi hasta ahi duró la pelea se fue llorando a su casa y luego me castigaron sin salir un mes es verdad que tienes ahi ya no soy negro negro no tienes ahi un monton de de zombies la Michael Jacksonada aqui tienes otro por ahi hay un pum cuidao ostia te he avisado eh ostia es un esqueloide que te dispara a ti a mi no ahi joder ostia la flecha esto es una puta mierda muere hijo de puta puta uno que va a morir detras del otro me cago en vuestra puta vida y en toda existencia de zombies de mierda de minecraft de los cojones el lunes por la noche dieron un especial del club de la comedia si habia cuatro habia cuatro ahi haciendo monologos oye que le damos sopas con ondas a esos o que ostias escucha chincheto eran dj naniano dj sanchez dj dj coletas y otro que se llama como la ginebra rives no ribera oye escucha mejor en monologo no he visto en mi vida humor humor 100% chincheto que son que son los candidatos a presidente del gobierno ah vale vale jajajaja dj enserio eres un gilipollas dj mariano dj sanchez dj coletas ostias pero cabron defiendeme no te aviso que bastante hago si no tengo armaduras dj coletas y dj rives claro osea no veas tu chincheto estaban ahi festival del humor jajajaja no yo no lo vi yo estaba viendo el e3 ya estabas viendo el e3 el festival de las pajas si yo sabia que tu yo oye 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 no no ui 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 es que aqui la cosa se me parece muy peligrosa eh aqui la cosa aqui la cosa se me ha puesto como igual de morcillo no que por la mañana Como cerrojo un penal Como cerrojo un penal chinchito ¡No! ¡Que me mata! ¡Ayúdame! 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 Cuidao, cuidao, llevas un montón de zombies detrás, eh ¡Helmy! 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 ¡Hay dos mini zombies! ¡Hijo del mal! ¡Ayúdame! Tienes un montón de slides por allí ¡Mátalo! ¡Hostias! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Jejeje! ¡Morid! ¡Morid! ¡Hijos del mal! ¡Lasta! ¡Lasta! ¡Wat up! ¡Ah! 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 ¡Jejejeje! ¡Chileo como una puta nenazo! ¡Que hay hijo de puta! ¡Pero es que he estado al pandemonium! ¡Pandemonium! ¡Estaba al pandemonium! ¡Pero es que es verdad! ¡He sufrido! ¡Oh, chinchito! ¡He sufrido como aquel día que me quedé sin metadona! ¡A ver! ¡Que jipollón eres! ¡Ah! ¡Que llena de bruja! ¡Hostias! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Chinchito! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡A la patada tío! ¡Dios! ¡Chinchito! ¡Vamos a guardar un poco de silencio! ¡Que esta mi mujer durmiendo en la siesta por favor! ¡Ah! ¡A estas alturas ya! ¡Hostias! 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 ¡No! 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 ¡Hulga los dedos! ¡Hulga los dedos! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Chinchito! Y yo ande muerto No lo se, me ha disparado Me ha puesto Sloane, es la puta Ay, me subo al árbol Chupate ese hijo de puta Vale, veo mis cosas Pero todas Joder, joder, joder Que bacaladero Me cago en la puta, chicheto Que hay una bruja que yo creo que le gusta Chacho, que no para Otra vez Sloane Pero puta Como me gana el venerido La hemos cagao, eh Ah, pero si tengo un arco, con Infinity Hostia puta, venid aquí Pero, pero que triquiñuelas Es este puto esqueleto Aquí, triquiñueli Tengo punch Pero mirad, eh, que cabrón Punch, punch Ah, uff, uff, uff Uff Pero morid, putos Vale, ya llega, llega, llega el día ¿Qué mierda es esto, tío? Pero por qué Llega el día, llego el día, llego el día y llego la hora Se ha puesto La putona, una poción de velocidad Dios Ay puta Zorra Me ha rebotado, mira Dios, que de experiencia Aquí Toma, muere, cabrón Por aquí otro verde, por aquí otro verde, por aquí otro verde Creo que tenemos suficientes pelotis de experiencia, eh Toma Joder, que hostia Como ha sonado Bueno Así, así, más o menos Nos vamos aquí Tengo 11 bolas Yo estoy diciendo Vámonos Vámonos, por favor Cállate, no comentes nada de eso Vámonos Un puncito igual se ha ido, eh Madre mía A ver, un momento Ay, ay, tío Hostia, tío, que me da O sea, que el otro día vistes al festival del humor, ¿no? Sí, tío Viene un pun, siguiéndome Qué hijo de punta Muy bien Y un arquero Que se ha quedado Vuelvo a casa Vuelve a casa Ya, vuelve a casa A ver, si habéis reconocido al grupo de música Que acabo de cantar Bueno, ¿qué grupo de música no? ¿Solista? ¿Solisto? ¿Solisto español? Poned en los comentarios No vale ese Google Buscar solista español Y el mini estrofillo Estrofillo que acabo de cantar Y buscar los novales Si te acuerdas, bien Si no te acuerdas, no pasa nada No, no Si no te acuerdas, te jodes Y te vas a los infiernos Like si te diste cuenta De que lo que cantó Chicheto Era el grupo O no sé qué Hola, Toracho Madre mía ¿Qué pasa, hijo de puta? Si dice eso Es que es franco ¿Qué pasa, hijo? Me has pillado hoy, eh, cabrón ¿Te das cuenta? Lo malo Lo triste O lo bueno Es que empiezas tú también a distinguirlos Si, porque No, si no los distingues tú Tienes un problema No es lo mismo No es lo mismo Hola, Toracho ¿Qué tal estás? Aún Hola, Toracho ¿Qué tal estás, amigo? ¿Ves? Es el Willy Esnice Claro ¿Qué pasa, negro? Pues mira Aquí, castigándome Uy, aquí ha muerto Aquí ha muerto, gente Aquí ha muerto humanos Me cago en, hostia Escucha, Toracho ¿Qué? Que con las mismas Que nos vamos a tu capítulo Ah, perfecto Escucha Que like, favoritos, comentar Y... Que... Nada más que eso Que nos vemos mañana en tu canal Pues oye, pues una bruza Oye, pues ¿qué te parece, Toracho? Toracho ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te parece? Que mañana nos vemos en tu canal Pues... Pues, aclaro, claro, claro Vale, vale Pues venga, mañana nos vemos en el canal del mierda este, ¿vale? Venga, hasta luego En el fobito, comentar esa mierda, ¿vale?